Y la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, aseguró que el Parlamento no está para contentar a otro poder del Estado, en referencia a las declaraciones del presidente Martín Vizcarra sobre la reforma política. En tanto, Ana María Choquehuanca pidió no tomar las palabras del mandatario como una crítica. Y la empresa Southern se comprometió a no iniciar la construcción del proyecto Tía María Sinant. Y el equipo de fútbol femenino de Estados Unidos, que se coronó campeón de la Copa Mundial Francia 2019, regresó a casa reclamando igualdad, salarial y respeto. Así lo dejó en claro su capitana Megan Rapino, una reconocida activista gay que mantiene un abierto enfrentamiento con el presidente Donald Trump.